Chicos y chicas, es completamente imposible darle like al vídeo con las dos manos juntas, en serio, probadlo, es 100% imposible, jamás lo conseguiréis y si lo conseguís, seréis los mejores. Y por cierto, ayer subí un tsunami al cual YouTube no lo publicó bien, es un tsunami de Clash Royale y lo tenéis a la descripción del vídeo porque es súper épico, así que id a veroslo y comentad, vengo del aviso porque no se ha publicado y dadle mucho amor, anda. Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo así como súper mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que hacedlo. Así compañero, ya está el día, ¿qué te parece, tío? Mejor, ¿no? Que la nena esa. A ver, hombre, sí, hombre. Pero hay slimes ahí, porque hay slimes allí, tío, mira, hay slimes allí. Es verdad, pero what the fuck, vamos a ver, vamos a ver. Ocurren cosas muy chungas, ¿eh? Ocurren cosas muy chungas aquí, espérate, voy a hacer... No entiendo, tío, pero... Loco. Así que acaban de desaparecer, amigo. Sí, sí, eso me acabo de dar cuenta, acaban de desaparecer en mí. Creo que ha sido, amigo, que hay una bruja ahí, a lo mejor tiene algo que ver. Sí, pero antes de hablar con ella, vamos a poner el reto de likes, compañero. El reto de likes, compañero, vale, vale. Tenemos que llegar al reto de 18.000 likes y que todo el mundo se suscriba. Y si no, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasará si no? Que les va a crecer la nariz como la de un aldeano, así, plan, plan. Como la de un aldeano, ¿y vas a decir como la de un pinocho? Y van a empezar a hablar así, como un aldeano. Vale, chicos, pues dejad todos 18.000 likes ahora mismo, si no vais a tener la nariz de un aldeano y todos se reirán de vosotros. Y dejarán la nariz normal y solo hablarán así. Oh, Dios mío. Vale, chicos, pues ya sabéis, tienes que hacerlo. Y suscribíos todos también y compartid el vídeo. Ahora vamos a hablar con esta tía, a ver qué quiere. Hola, disculpe, ¿es usted una bruja? Coño. Hola, chicos. Hola. Soy Brujillaca, la bruja de este pueblo. Oye, una cosa, vaya nombre más de mierda, ¿no? Brujillaca. No, no, nada, nada. Estoy cansada de tantos aldeanos. Son tan molestos. Llevan muchos días seguidos interrumpiendo mis hechizos. Trabajo entrando y saliendo por la puerta de mi casa. Pero, ¿tú sabes? ¡Ya va siendo hora de vengarme! Pero, ¿tú sabes que eres una bruja, verdad? Sí, lo sé. Oye, ¿tienes algo en la nariz, eso? ¿Es una bebida de chocolate? ¿Tienes algo en la cara? Vosotros no sois de aquí por lo que veo, ¿verdad? Pues no. Una lástima. Que somos de otro lado. Que hemos venido a... Que no somos de aquí, sí. Viene un tsunami de aldeanos. No le veo la gracia. Sí. Pues bien, hacia aquí. Vosotros estéis en medio. Vale, ¿y qué tenemos que hacer? Pues, no sé. Si queréis sobrevivir, construid una base con las cosas del cofre. Y si no, moriréis. Y además, si no superan el reto de like, si se suscriben, les transformaré a todos en sapos muy feos. No, no, no. Vale, vale. No, Dios mío. Vale, vale. Pues, corre, corre, corre. Vale, vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Vale. Me llevo yo todo esto y te dejo el resto de cosas así, ¿de acuerdo? Vale, me llevo yo esto. Que si no... Vale, yo hasta... Llévate. Mira, coge las puertas y eso también. Ah, yo las coge todo. ¿Que lo he cogido todo? ¿Qué? Venga, toda ahí vamos. A ver, vamos a hacer la casa justo aquí, ¿vale? Vamos a hacer una casa de este palo, ¿vale? Parecida a los de los aldeanos, ¿vale? A ver, tal que así. ¿Y la puerta hacia dónde la ponemos, compañero? Yo creo que esta vez cualquier lado. No sé, no es relativa la puerta ahora mismo. Hacia aquí. La puerta, mira, aquí. Vale, vale. Pues, ponla ahí mismamente. Si te parece correcto, vamos a hacerlo ahí, compañero. Nosotros vamos a darnos prisa. Anda, antes de que sea tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Porque es que siempre pasa lo mismo, tío. Que no somos de aquí. Que somos de otro lado. Hemos venido a... Y no nos han dejado. ¡Eh! Eso, eh. ¿Y la madera para qué la tenemos, amigo? Eh... ¿La madera? ¿Sí? ¿Los troncos? A ver, la madera. Imagino que será para... No sé, otras decoraciones, ¿no? O algo, no sé. No se me ocurre. No se me ocurre, pero yo voy a poner mía con las ventanas. Tú dedícate a construir el resto de cosas, ¿de acuerdo? Yo me dedico con las ventanas. Siempre tal, más si es esto, más si es lo otro, tal cual. Oye, que la gente los cometería este que sí con las... Es verdad, es verdad que nos lo comenten porque siempre suelen acertar y de esa manera estaremos preparados para el próximo desastre y quiera Dios que vaya a ocurrir. Que espero que no sea mucho. Tú sí que eres un desastre. Vale, desastre tú, Masi. Soy un error. Soy un error. Pero no lo comentéis en el vídeo, por favor. No me seáis huevones porque hubo un vídeo en el cual dijimos eso y... 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 Bueno, a algunos le dieron un chancletazo, Masi. No sé si os ha gustado. Hombre, es que no creo... No creo yo que a sus papi les hagan mucha ilusión que su hijo grite. Soy un error. A ver, si queréis hacerlo ahora mismo, podéis gritarlo ahora mismo si queréis, ¿vale? Y luego comentad cuál ha sido el resultado. En plan... Es un tesas. Yo no la haría, ¿eh? No, no, mejor, no, mejor. Mejor no la hagáis, no la hagáis. No la hagáis, no la hagáis, por favor. No la hagáis, que si no os castiga y no podéis volver a ver vídeos, por favor. No, no, que bastante mal va a YouTube ya. Vale, entonces, ya tengo esto listo. Esto por acá, perfecto. La cocinita ya está hecha, compañero Masi. Gracias, YouTube. Gracias, YouTube. Yotove, Yotove, es Yotove. Yotove. Witticumber, el YouTuber. Witticumber, tío. Es que vaya nombre marrón. Tío, Pepino Blanco. Witticucumber. Nacho, cabeza pepino. Nacho, Witticucumber. Cucumber, cara, pepini. Para esto sirve la madera, crack. ¿Para qué, amigo? Para dar de corazón. Me funciona. El mouse es un poquito raro, amigo. ¿No te pasa? El mouse. ¿Sos mouse? Mickey Mouse, sí, soy yo. De hecho. ¿Mickey Mouse? Sí, soy yo, pues. Amigo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasa? O sea, que has hecho todos los cristales de dos y aquí las de una. A ver, porque yo qué sé, tío. No me fijé. No me he dado cuenta, tío. No estoy a todo. No sé. Estoy haciendo mil cosas a la vez, compañero. No me pidas más. Eres un exigente de caca, tío. Vale, crack. Uno, dos, tres. Vale. Y cuatro. Y el pisito de arriba. Por aquí. Tengo pocos bloques de piedra. Así que, ojito. ¿Tienes pocos de qué? Pocos bloques de piedra. Cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Pero tíramelos a mí, ¿no? En plan, a mí. A mí. A mí. Amigo. Toma, amigo. 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 ¿Qué pasa, crack? Amigo. Amigo. Construye rápido. Date prisa, por amor de Jesus. Creo que he escuchado algo. Creo que he escuchado algo. ¿Has escuchado? ¿Qué dices? No lo sé. He escuchado como un montón de... ¿Ah? 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 Sí, es lo mismo. Eh, amigo. Y tenemos que hacer una cosa. Tienes tú el salón y el resto de cosas. O construyes la casa o me hagas a los bloques. Vale, pues... Ah, toma, toma, toma. Dame todo, dame todo y me encargo de construir el resto. Sí, vale, vale. Pero brío. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, 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 niño. Esa es, esa es, esa es. Así me gusta. Me encanta que me lo des todo, madre mía. Cuando me lo das todo. Vale, de core ahí debajo. Vale, porque he puesto aquí la cama. Soy tonto. ¿Qué me pasa a ti? He puesto toda la cama aquí, ¿sabes? En plan... Porque sí, toma, cama. Vale, esto aquí, esto aquí. Perfecto. Ponemos esto ahora aquí y esto así. Para poner la televisión aquí y la radio aquí. Es un poco asimétrico, pero bueno. Como la simetría me viene dando un poquito igual. Pongo justo ahí la lámpara. Ya estaría construido el saloncito, de acuerdo. Y tengo el guardo. Y ahora esto de cosas para el dormitorio. Dormitorio, el cual vamos a ponerlo. Me parece a mí que aquí y a partir de aquí iría al baño, ¿no? ¿Cómo lo ves, amigo? Ingeniería. Estoy de acuerdo, compañero. ¿Has visto? ¿He calculado bien o no? Has calculado perfecto. Madre mía, pues claro que he calculado perfecto. Si solo podía ser. Vale, yo sigo construyendo, ¿eh? Tú dale mandanga a esto, ¿eh? Vale. ¿Brujillaca, me escuchas? A lo mejor no. ¿Qué? ¿Cómo he escuchado? Oye, brujillaca. Dime. Tu cara me deprime. Vais a morir. Yo no me reiría de ella, ¿eh, Nacho? A ver, es una bruja. ¿Te das miedo de una bruja o qué? Sería una pena que tuvieras la misma nariz que ese youtuber Elías. Pero, ¿cómo conoces a ese youtuber? A veces veo las tendencias. Ah, no, que él no sale. Eso es cierto, no sale, tío. Oye, pero... Qué graciosa la bruja, ¿eh? Sí, no, qué cachonda. En plan, muy risas. Te chocaría la mano, pero las tengo calentitas, ¿eh? Oye, ahí has sido lista, ¿eh? He estado ágil. ¿Qué? Ágil. He estado ágil. ¿Qué significa ágil? En fin. Construy, anda, construy. Que ya, que ya estoy en ello, coño. No me metas más presión, brujadores. ¿Qué crees que nos falta? El papel del culo. Ya está. ¿Y esto? Vale. Y creo que ya está todo, compañero. Ya está, ¿no? ¿Ya está, no? Creo que sí. Es parte que tengo... A ver, me quedan carpets. A ver, me quedan unas cuantas cart... Oye, ¿faltan ventanas, quizás? ¿O no hacen falta tampoco? No, está bien. Tenemos tantas ventanas, ¿eh? Bueno, sí, bueno, sí, no. Sí, no, sí. Bueno, creo que ha sido un partido bastante intenso, ¿no? Ha sido bastante interesante. Creo que hemos jugado bien. Y me parece que, bueno, ha quedado bastante apetecible, ¿no? Que vendría a ser la casa o el hogar que hemos elegido para poder vivir y evitar aquí en este lugar, ¿no? Está guay. Sí, está guay. Ha quedado guay, me mola. Vale, pues, compañero. Bueno, voy al baño, ¿vale? Pero ¿qué haces? Vale, crack. Bueno, voy al baño, ¿vale? Vale, pero yo voy a tirarme peditos, ¿vale? Vale, crack. Amigo, tápate los oídos porque viene tormenta. ¡Oh, señor, sí, que a gustito me encanta tirarme peditos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, eh, compañero Masi. Dime, compañero, estoy aquí viendo la tele. Vale, amigo, vale. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Masi. ¿Qué pasa? Masi, mira eso. ¿Qué pasa? ¡Dios mío, pero cuántos aldeanos, compañero? Masi, mira eso. ¡Corre, métete, 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 métete! Tío, ¿qué hacen tantísimos aldeanos ahí? Mira, son aldeanos... ¡Dios, mira, mira, mira! Pero, Dios, son aldeanos verdes, rojos, blancos y unos cuantos marrones, me parece bien. Pero, amigo, que ya han llegado qué rápido, tío. No nos habéis avisado a la bruja. Pero, brujillaca, tía, que los aldeanos, ¿cómo son tantos? Pero, ¿qué hace? Oye, que se está sumergiendo con los aldeanos. Sí, no, ya se ha sumergido, de hecho. Oye, ¿esta bruja es tonta o algo? ¿O qué le pasa? No sé. Es que me preocupa, ¿eh? Realmente es preocupante lo de esta buja, tío. ¿Qué pasa? Tengo que ir a salvar a brujillaca. Pero... ¡No! Tío, te ha echado un... Te ha echado un... ¡Adiós, amigo! ¡No! Ya vuelvo... ¡No, Masi, no! ¡No, Masi, no! ¡No lo hagas! ¿Pero qué? ¿Pero qué haces, tío? Error. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Pero... Masi, Masi, espera, Masi. Masi, amigo, ¿dónde vas? Masi, ¿dónde vas? Masi, ¿dónde vas? ¿Dónde está yendo? ¿Pero qué? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace? ¿Masi? ¡Masi! ¡Masi! ¿Masi? ¿Pero qué? ¿Ha muerto? ¿Está muriendo? ¿Qué está ocurriendo, tío? Me estoy... Me estoy quedando... Me estoy confundiendo. Estoy confuso, tío. Estoy confuso. ¿Qué está pasando? ¡Masi! ¡Masi, amigo! ¡Masi! 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 ¿Eh? ¿Masi? No. ¿Eres Masi? ¿Pero qué? Este es tonto. En fin, yo... En fin... ¿Pero qué hace? Pero... En fin, yo voy a ver la tele. Yo paso. ¿Te quieres sentar conmigo a ver la tele? Mira, Chan... Iba a otro lazo. No, pero... ¿Pero qué hace? Pero... ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué? ¿Qué demonios hace este hombre? Pero... ¿Pero...? 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 No, no, no. Me voy, me voy, me voy. Se acabó. Hasta luego. Me voy, me voy. ¡Adiós!